Quiero que le canten con nosotros, dice Sé que me has engañado No puedo perdonarte No sabes que tú me fallaste Y tú te juraste y ahora quieres Que te vaya bien ¿Cómo dice? ¡Viva! ¡Cántalo contigo, dice! ¡Viva! 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 Y no sé No sé ni cómo yo desde ti me enamoré Y a mí De tus mentiras y tus engaños Yo me libré Y buscaré en otro amor Que no quiero como soy Y hoy me encantaré Tu felicidad ¡Viva! 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 ¡India Perra! ¡Viva! La próxima vez, la próxima vez, la próxima vez. La próxima vez, la próxima vez. La próxima vez, la próxima vez. La próxima vez.